Hoy como nunca, los mexicanos estamos orgullosos de pertenecer a nuestra tierra, hogar de mujeres y hombres trabajadores. Es por ello que se trabaja el fortalecimiento de los valores cívicos en el marco del Día de la Bandera. Así lo comentó la presidenta de Atlixco, Ariadna Yala Camarillo. Si algo estamos trabajando en esta administración es el fortalecimiento de los valores cívicos. El Día de la Bandera es un día muy importante para los mexicanos, es el símbolo precisamente del nacionalismo y el patriotismo que debe de prevalecer en cualquier nación. Desde muy temprano, este 24 de febrero, se hizo la bandera mexicana en nuestro territorio con plenitud. Desde hace 84 años, simbolizando la mayoría de edad de un pueblo que históricamente pugnó con la democracia. Pues la bandera mexicana es el símbolo de nacionalismo y patriotismo. Y recordemos que las grandes potencias le han apostado a este fortalecimiento de los valores cívicos. Hay que regresar a resignificar y redimensionar la importancia de ellos. Por último, la Edil Ariadna Yala explicó que para los mexicanos, la bandera es el máximo símbolo nacional. Reporto para STV Puebla, Jessica Covarrubias.